Lenguajes, primer grado, trimestre 2, video detonador, guión para la conversación. Lenguajes, primer grado, trimestre 2, video detonador. Lenguajes, primer grado, trimestre 2, video detonadoras del tomo 3 del libro de proyectos y seleccioné tertulia, mesa redonda, un conversatorio o un encuentro. Ándale, aunque sería mejor un encuentro para conversar sobre las lecturas realizadas y creo que es conveniente elaborar un guión para unificar los comentarios. Pues la estrategia que elijamos siempre será una conversación dirigida, entonces creo que es buena idea realizar un guión. Ya que andamos aquí, vamos a averiguar, comentar y acordar, ¿no lo crees? Los y las estudiantes elaborarán un guión para la conversación sobre sus puntos de vista acerca de los textos literarios elaborados en la comunidad. Para llevarlo a cabo, deben averiguar qué significa conversar, cómo organizar un guión para el desarrollo de una conversación, Jóvenes, los felicito por la selección de su estrategia. Ahora, ¿ya saben cómo elaborar un guión de conversación? A ver, una conversación es un diálogo entre dos o más personas donde se intercambia información o puntos de vista. Y según lo que consultamos, un guión es un documento que guía una presentación o producción. Proposión información detallada sobre lo que se debe decir, hacer o representar en una situación específica. Entonces, un guión para la conversación es un documento o escrito que se utiliza para ordenar una conversación. Y debe de ser muy detallado, organizado y seguir una secuencia. El orden que establece un guión permitirá obtener la información esperada. Me da mucho gusto que ya lo tengan claro. Ahora, ¿cómo van a realizar su guión para la conversación? ¿De qué tema van a hablar? Sí, ya definimos el tema. Y el objetivo es intercambiar puntos de vista sobre los textos literarios elaborados por personas de la comunidad. Entonces, el guión puede orientarse con preguntas. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa deben considerar para elaborar su guión de conversación? Debemos, en colectivo, seleccionar con anticipación los textos literarios locales y de los que vamos a hablar. Y elegir información que consideremos importante. Hay que plasmar en el guión quiénes y cómo se realizará la lectura y en qué aspectos entraremos los puntos de vista. Informar los tiempos que se tienen para hacerlos. Es decir, compartir un calendario de actividades. Entonces, convendría hacer una reunión para nombrar a un coordinador y definir los textos literarios por leer. Recordar las características del encuentro, del intercambio, del comentario. Así como acordar la fecha para comentar el guión con el coordinador para su conocimiento. Otra cosa a considerar es la estructura del guión que debe tener inicio, desarrollo y algunas expresiones o preguntas para llevar a cabo conclusiones para el cierre. Al inicio del encuentro hay que expresar la satisfacción de conversar los textos sobre la comunidad. Podríamos presentar el tema y el objetivo del encuentro, así como brindar datos sobre las obras literarias y sus autores. Y tal vez mencionar las características de los recursos estilísticos. Bien, y como parte del desarrollo, ¿qué ponemos? Yo creo que ahí toca hablar sobre los aspectos que consideremos más relevantes sobre el tema de la conversación. Sí, y creo que primero conviene hacerlo en una pequeña comunidad y luego en una gran comunidad. Y primero el orden de quién hablará y definir el tiempo asignado para cada idea o punto a definir. También podríamos elaborar preguntas en el guión para quien coordine pueda motivar el diálogo entre nuestras compañeras y compañeros. Y para el cierre podremos establecer en el guión un tiempo para hacer reflexiones personales. Sí, por ejemplo, que los participantes mencionen cómo se sintieron alegres. Pueden dar su opinión sobre el texto literario y si localizaron recursos estilísticos que se comentaron. Como último punto del guión, podemos recomendar a los asistentes leer las obras completas que se mencionaron. Bueno, creo que ya tienen bastante claridad en lo que hay que hacer. Así que, ¡adelante! Las y los alumnos se organizaron muy bien en las actividades para la elaboración del guión para la conversación. En él establecieron la duración del evento, el lugar, la fecha y la hora, los tiempos para cada punto a desarrollar, así como el título de los textos literarios, indicando el segmento que presentarán, el autor, el tema y el género al que pertenecen. Sin duda, el encuentro será un éxito. Una de las cosas que aprendimos en este proyecto académico es la importancia de llevar una guía para cualquier situación, evento o tarea, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Nosotros así lo hicimos. ¿Y ustedes qué propuesta les gustaría hacer? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!